Hoy en Tenorshare te enseñaremos qué hacer si tu iPhone se apaga y no quiere volver a encender. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal de Tenorshare Spanish. Forma número 1. Reparar con Rayboot. Primero, deberemos conectar nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Luego, abriremos en nuestro ordenador la aplicación Rayboot de Tenorshare. Una vez ahí, haremos clic a Empezar. Luego, haremos clic en Reparación avanzada. Aparecerá una ventana de diálogo indicándote qué botones específicos deberás presionar de acuerdo al modelo de tu dispositivo. Una vez detectado tu dispositivo, Rayboot te indicará cuál es el jailbreak correspondiente que deberás descargar. Ahora deberás hacer clic en el botón Descargar. Este proceso tardará algunos minutos. Una vez finalizada la descarga del jailbreak, empezará de manera automática la reparación. Recuerda mantenerte paciente, ya que este es un proceso de reparación que tomará varios minutos. Cuando esto haya finalizado, Rayboot te lo indicará a través de una ventana de diálogo. Nada más deberás hacer clic en Finalizar y aquí podrás empezar a usar tu dispositivo con completa normalidad. Y podrás empezar a configurar tus opciones personalizadas como región, localización, idioma, red Wi-Fi y más. Forma número 2. Reparar con iTunes. Nuevamente deberás conectar tu dispositivo al ordenador mediante el uso de un cable USB. Ahora procederemos a colocar el iPhone en modo recuperación. Para ello, deberás mantener apretados de manera simultánea unos botones específicos. Estos variarán dependiendo del modelo de tu dispositivo. Sabrás que tu dispositivo se encuentra en modo de recuperación cuando aparezca en la pantalla el logo de una laptop. Procederemos a abrir iTunes en nuestro ordenador. Una vez abierto, detectará automáticamente nuestro dispositivo, como si fuese nuevo. Daremos clic en Configurar como nuevo iPhone y luego haremos clic en Continuar. Aparecerá el menú de tu dispositivo iPhone y darás clic en Restaurar. Se te harán algunas preguntas acerca de la copia de seguridad y tú decidirás qué hacer. Luego harás clic en Restaurar dispositivo. Este procedimiento tardará varios minutos, así que por favor, sé paciente. Una vez finalizado el proceso de restauración, tu iPhone se reiniciará y aparecerá en la pantalla una nueva pantalla de carga acompañado del logo de la manzanita. Una vez finalizada esta pantalla de carga, tu dispositivo se reiniciará con completa normalidad y podrás empezar a configurar todas las opciones de personalización básicas. Forma número 3 Reparar con iCloud Abriremos en nuestro navegador web iCloud.com y haremos clic en la opción Todos los dispositivos. Seleccionaremos el dispositivo específico que queremos restaurar y haremos clic en él. Luego daremos clic en la opción Borrar iPhone. Confirmaremos esta opción dando clic en Borrar y se nos pedirán un par de preguntas de seguridad, como la clave del dispositivo y el factor de doble autenticación. Una vez colocados estos datos, continuaremos hasta empezar la restauración del dispositivo. Por último, daremos clic en la pestaña iPhone y seleccionaremos el dispositivo y procederemos a darle clic a Eliminar. Una vez hecho esto, nuestro dispositivo se reiniciará y se restaurará automáticamente. Recuerda ser paciente ya que este es un proceso que puede tardar varios minutos. Cuando finalice la restauración, podrás empezar a utilizar tu dispositivo con completa normalidad y a personalizar sus características. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es